Este jueves, estudiantes de postsecundaria saldrán a las calles para solicitar al Ministerio de Educación Pública el pago de sus becas. Se manifestarán frente a la Asamblea Legislativa y también lo harán en Pérez Celedón. En este caso, saldrán a las 10 de la mañana al Colegio Técnico Profesional, les ha incidido con pancartas, haciendo tortuguismo, hasta llegar a la Elección Regional de Educación en Barrio Las Américas. Ante esta situación, el Ministerio de Educación Pública explicaron que desde el 1 de mayo de 2021, en acatamiento a lo establecido en la Ley 9903, se asumió la responsabilidad de darle seguimiento a las becas de postsecundaria en los términos en que lo dispone la normativa. Como parte de los procesos para darle continuidad a dichas becas, el MEP realizó en tiempo y forma ante las autoridades de Hacienda las gestiones correspondientes para trasladar los recursos que estaban en Fonave al MEP y así contar con el contenido presupuestario. En una explicación del MEP, indican que el Ministerio de Hacienda, mediante la primera modificación legislativa, presentó la solicitud del MEP ante la Asamblea Legislativa para su aprobación. Específicamente, se traslada al programa 558 de la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública un total de más de 2.415 millones de colones provenientes del Fonave. Incluye el presupuesto que se tenía para becas como otros gastos operativos. Los recursos serán utilizados para darle continuidad a las becas asignadas por Fonave en el 2021 a 4.653 estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social que cursen estudios en una universidad pública o privada. De igual forma, afirman que es de conocimiento del MEP que los recursos asignados al programa de becas postsecundaria provienen de FODESAF, sufriendo una disminución respecto a lo programado para el año 2021. Ante esta situación, el MEP informa que realizó todos los análisis presupuestarios correspondientes para cubrir el déficit, tramitando dichos recursos ante el Ministerio de Hacienda en la tercera modificación legislativa. Así las cosas y una vez que se aprueben dichos recursos, se garantizan las becas de los beneficiarios actuales por todo el 2021 y se podrán asignar becas nuevas. Cabe aclarar por parte del MEP que ya fueron asignadas y pagadas las becas del primer cuatrimestre del año, es decir, de enero a abril de 2021 a más de 3.000 estudiantes de universidades privadas, con una inversión que superó los 1.000 millones de colones. Durante el mes de abril de 2021, el MEP abrió la plataforma para prorrogar las becas de los estudiantes de universidades públicas por el primer semestre del año 2021, o sea, que complete los seis primeros meses del año. El pago será retroactivo y el segundo cuatrimestre en el caso de los estudiantes de universidades privadas. Únicamente se está a la espera de la aprobación de los recursos en la Asamblea Legislativa para proceder con los pagos de las becas, informan en el MEP. Es importante mencionar que el MEP acatará lo establecido en la ley y le dará continuidad al programa en los próximos años, por tanto, no se estará cerrando. A partir de abril, la dirección de programas de equidad del MEP ha coordinado diversas reuniones virtuales con los representantes de las personas estudiantes beneficiarias del programa de becas postsecundaria, tanto de universidades públicas como privadas, y se han evaluado dudas y consultas sobre la ley, la transición de las becas Fonave al MEP, el proceso de prórrogas implementado por el MEP y los temas presupuestarios, según indicaron en un comunicado de prensa.